África ¿Qué problema, caballero, en el que me encuentro yo? Decía Ramón Puntilla cuando a su mamá llamó Tengo un pollo sabrosito con el que quiero casarme Pero acaban de informarme Que no, que no me puedo casar Porque es novia de mi amigo Y eso sí, da que pensar Odio a todos los que aman Y que felices están Porque yo No puedo tener Un amorcito Que me comprenda Y que me diga papi Y que me quiera bien Dios mío, ayúdame Quiero olvidar Ayúdame 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 a olvidarla Te lo pido Ayúdame Ay que yo la quiero tanto Y no Y no la quiero perder Ayúdame 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 Música Que problema con Mariana, el que se encontró mi pana Ayúdame, 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 ayúdame a olvidarla Que problema con Mariana, el que se encontró mi pana Y se pasaba prendiendo velitas, todititas las mañanas Que problema con Mariana, el que se encontró mi pana Juega Willy ¡Qué lindo! Chico, 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 chico ¡Qué lío! ¡Qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana! Chico, 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 chico Chico, 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 ch